Muy buena gente, estamos acá en un nuevo video de Planta vs Zombies, es el segundo video de Planta vs Zombies en el canal Como saben, bueno, la ves hace un par de días, hace dos o tres días, subí la primera parte Y en este vamos a subir la segunda Pero quiero aclarar que había intentado grabar ayer o antes de ayer Un par de niveles también, pero lamentablemente no sé qué pasó con ese video Y se me borró, y lamentablemente porque estuvimos un poquito adelantados de nivel Pero solo fue un nivel o dos, ahora seguimos en el nivel de día Pero se adelantaron un o dos niveles, no pasa nada, podemos seguir grabando esto Ahora estamos en el nivel ocho del lugar uno Así que nada, vamos a empezar Y quiero aclarar que bueno, ahora sí está el volumen bajo Ahora sí está el volumen bajo y el FFX sonido también Así ustedes pueden escuchar bien la voz Así que nada, ahora vamos a empezar con el video Y vamos a empezar con el video, con el nivel mejor dicho Vamos a empezar Lo siento urgente, sigo con la tos Pero ya no es tan grave como el otro día Bien, elijamos las plantas que tenemos básicamente Obviamente esta, esta, esta Y bueno, yo preferiría esta ya que está en el auto nunca Así que vamos Plantemos el girasol Bien gente Ah gente, quiero aclarar que si quieren pueden ir a seguirme en mis redes sociales Que se les dejo en la descripción para que si quieren vayan a verme Vayan a seguirme en mis redes Que doy aclarar que en el Instagram tuvo fotos, bueno, de mi y a veces doy aviso sobre Youtube Sobre cosas de Youtube, referidas a Youtube O en Twitter, pues doy aviso sobre mi canal de Youtube, nada más Y en Facebook, bueno, fotos sobre mi claramente Y luego Tik Tok, que la vez que no está muy, no está muy activa Bien gente, ya estamos de vuelta Y ahora vamos a poner todo Y voy a hablar con el Tik Tok, no está muy activa Y hablando del, eh, después del Discord también lo voy a seguirme Y del Sky, hablando de eso que hace mucho que ya no lo anuncio o algo así Ese está básicamente sin uso Porque ya lo borré hace mucho tiempo, sabes, borré la aplicación hace mucho tiempo Y no lo volví a usar, pero tal vez en algún momento lo use de vuelta, quién sabe Pero bueno, da igual No, pueden seguirme en mis redes sociales, están todas en la descripción Millions Hay dos, acá hay uno de este, se puede tener que poner dos de, dos de los avisantes Millions Y gente, como dice en el video pasado Aparte de querer, aparte de grabar los vídeos de la aventura Tal vez he tomado pensado grabar los de mis 피 gover hoy Los favouritos de Below Así que si le hago esas tres cosas, se puede tener más de 100 vídeos, seguramente Tal vez, no sabe, eh Nadie sabe lo que va a pasar en el futuro Uy, acá viene uno de cubeta Así que vas a tener que ponerle ¿Viste? Y esto para que vaya, que se lo protegiera rápido Que el vio es bueno Yo le he puesto esto en lo que pasa Y ahora lo he cambiado Aquí la flama recibe, bien, creo que logré un logro Espero que no me vuelva a pasar al mismo error Solo creo que me vuelva a pasar Vamos a hacer una pausa para ver cómo vamos Bien gente, vamos 4 minutos Y grabación Aún podemos seguir, así que si Vamos a esperar que me quede el de cubeta Para cortar el este Porque si no, como no voy a saber dónde viene Entonces por eso Ahora sí que esperar a que venga Salto final ¿Dónde viene? Me da pereza volver a empezar el juego de vuelta Pero bueno Es que dije, no quiero reiniciar toda la partida Esto que tengo aparte de vuelta Así que dije, voy a crear otra Así lo grabo Porque como me gusta mucho el juego Bueno, chao Lo vamos a grabar Así, pero por lo menos tenemos contenido de plantas ruso Bien en el canal, ¿no? Y quiero grabar juegos buenos Bien, ganamos la repetidora 200 soles Disparados y quizá antes a la vez Lo que me gusta de la repetidora es cuando le agregas la La cuatridora está genial Bien, a ver, vamos Ah, y no tengo más espacio Bueno, como esta no la usé No, esta tampoco la usé Así que bueno Si, esta tal vez la ponga Pero esta no Bien, tengo a esas Vamos para allá Estamos en nivel 9 de El día Los zombies Estamos vienen No sé si hoy llegaremos a hacer el nivel de noche Pero no Tal vez tengo pensado Empezar los niveles de noche ya en otro video O sea, empezar el primer nivel de noche En otro video Y así irán los videos también Y después, bueno, con lo que falta El juego Pero obviamente va a ser en parte Para que no puedo hacer todo en un segundo video Así que ahora con el tiempo vamos bien Vamos a hacer una breve pausa Para fijaros Vamos 6 minutos O 6 y 40 segundos Vienen 2 Vienen 2 Vienen 2 Ponemos 1 acá ahora Ahí Vamos a aplicar Ahí, vamos Gente, les quiero decir Que más adelante No sé cuando Voy a hacer un video Así Mostrando mi habitación Lo que sería Pero como ven Bueno Como más general En el unboxing De mi teclado Como ven Como ven ahora Como que ya estoy teniendo Que media lista Voy a grabar Y como ven Ya ahora estoy grabando En computadora Y ya meto con el retraso De mi teclado Bueno, nunca llegaba A mi computadora Y ya está Bueno, ahora llegó Así que ahora sí podemos Crear en computadora Y ahora ya está lista Para grabar Obviamente Vamos a grabar ¿Qué sé yo? Plantas del Zon Vídeo Roblox Juegos que tengo Para No puedo llenar Tanto la computadora De cosas Así que Esos serían los juegos Que vamos a grabar En computadora O sea, los juegos En Android Van a seguir Pero No sé si Tanto Va, cuando no tengo La computadora Voy a grabar Y nada Vamos a ir a repetir En toda la fila Y después No nos es así Y vamos a alcanzar La parte Sí, seguramente Nos alcanza Vienen del otro lado Los sandalíes Vá, viva Vá, viva Vá, viva Llegan a matar Muy bien Está, lo tocaron justo Me gustaría tener ahora El girasol Que sería el de dos Para poder plantar Para sentir Doble Y así me da doble girasol Y así conseguimos girasoles Vamos Que no es así Vente No es nada más Las girasoles con Más Soles Largas Más Llegan a matar Más Y así ¡Gracias! 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 ¡Vamos a hacerlo completo! ¡Mira! Vale, vuelve a la misma, la misma, la misma está en principio, pero ahí está en principio que no se ve a matar ¡Vamos, matalo! Estimado Sesudo Vamos a asaltar su casa esta noche Disculpe la molestia Atentamente los zombies Bueno, voy a hacer una breve pausa Para ver cuánto tiempo vamos Y después de esta partida Voy a ver si ya dejamos, ¿no? Bien, gente, vamos a 11 minutos Con 39 segundos Ahora seguramente 41 Pero bueno, vamos Esta y ya está Vamos a dejar Y siguemos en el siguiente video Bien, vamos Hace una sexta y dejamos Y empezamos la noche Vamos a dejar que venga más plata Tenemos una estrategia Esto lo ponemos adelante Pero por acá el fuego No importa, vamos a dejarlo aquí, no vamos a ir a tragar Vamos a dejarlo aquí, no vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí, no vamos a dejarlo como Vamos a dejarla aquí, no vamos a dejarlo aquí Okay que la ¡Suscríbete! 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 Debe tener las que no debe detectar No se sufre La vamos a tener ¡Bien gente! Conseguimos la 1Z, no, la ZDS, es esporada, vamos a esporada a corta distancia. Llevamos bastante tiempo, ya es mucho tiempo, 17 minutos, así que nada, espero que les haya gustado mucho este video, espero poder hacer la tercera parte y subir un poco de niveles de noche en cada video. Así que nada, espero que les haya gustado muchísimo y nos vemos en el próximo video. Adiós, chau. I know you're tight, tall, I'm dark and dead, you wanna bite all them petals off of my head. And beneath the brains, I'm the one who planted me here. NO! I'm just a sun flower, but you need power and entire-